¡Largaron! competidores por los 600 metros, pasó a comandar la carrera del 12, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero queda el número 9, cuarto lo hace el número 3, quinto el 2, pisaron los 500 ahora con el 12 firme en la vanguardia y se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final, último 400, Meto Valico el 12 por el centro de la pista con ventaja sobre el 5 que lo hace por dentro, desde el fondo en larga atropellada el número 9 y carga también el número 2, último 300, Meto Valico siempre el 12 en la vanguardia, estira ventaja sobre el número 5 que quedó por dentro, último 200, Meto Valico el 12 fácil en la vanguardia, va a estirar, ventaja sobre el número 5, más abierto lo hace el competidor 1-9, último 50, Meto Valico siempre el 12, corre firme en la vanguardia con ventaja sobre el 8 a pocos metros, 12 con ventaja sobre el 8 que fue al segundo lugar y cruzaron el disco.